Todos somos Gamers Todos somos Esports Todos somos ProGamerPodcast Gente, estamos hoy día reunidos A propósito del último Nintendo Direct En el que hemos visto grandes, grandes títulos Y también se va a armar la polémica En este debate que vamos a tener Acerca de todo lo que Nintendo nos comentó Y que va a estar lanzando para la consola Nintendo Switch En los siguientes meses Pero antes, vamos a presentar a cada uno de los integrantes de este podcast Y voy a comenzar como es de costumbre Con el güey Fernando Chukiyanki ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otra vez ya nos volvemos a reunir Seguimos en racha, esa racha no, que no acabe Que no acabe la racha Tres semanas, ¿no? Sí, 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 tres al hilo Nada, amigos, en verdad un gusto Seguir, juntarnos acá A hablar Como ya se ha adelantado acerca de El Nintendo Direct que ha causado Creo que es la noticia del mes ¿No? Hasta ahora Porque en verdad ha sido bastante Ha tenido bastante repercusión Así que ahí vamos a comentar Largo y tendido de todo lo que se ha anunciado Y las polémicas también Que no están exentas, ¿no? Así que, este, nada ¿Cómo estás, Klox? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahorita, en este momento Esta semana Esta semana que Que termine y también la que viene Estas son buenas para mí Porque va a salir dos juegos Bueno, va a salir el bendito juego De Melty Blood Y también ya va a salir El juego de Nickelodeon La próxima semana O sea que ¿Ya sale? Sí, el 8 El 8 sale Toda esta semana va a ser bien pesada para mí O sea que Definitivamente estoy Muy a la espera Ya temporada alta Pues ya estamos Ya es hora, ya es hora De ahí se viene Y era hora ya Igual que Ya fue ya Ya era hora Y como Y como no estaba en la semana pasada De castigado Ahora va a hablar al último El güey Pito Enrique Palomeque ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, gente? ¿Qué tal? De nuevo Pues un placer estar Reunidos con todos ustedes Y sobre todo Para conversar Con este apasionante Tema que es la industria Del videojuego en general Sí, pues como menciona Leo No pude estar La semana anterior Por un tema De ocupaciones Personales Pero ya estamos acá Recargados Para hablar de un tema Muy interesante Que es el Intento Direct Y todo lo que ha Causado En los principales Foros de internet Y entre los fans De los videojuegos en general Exactamente Pero antes de ese tema Tenemos mucho que hablar Y vamos a comenzar Con la sección De qué hemos jugado Este fin de semana Lo que jugamos Esta semana Bueno, gente ¿Qué han estado jugando En estos últimos días? A ver, voy a comenzar Con el buen Kloch Kloch, ¿qué has estado jugando O qué has estado haciendo Durante este último Fin de semana? Bueno, he estado Increíblemente He estado Regresando a jugar Sea of Thieves El juego de Rare De Piratitas Que ha estado aquí Por varios años Pero nadie le ha dado Mucha bola En realidad Nunca ha tenido Un impacto muy grande Incluso en streaming En la comunidad gringa Pues supongo No ha tenido Como que gran impacto Pero aún así Sigue Incluso ya Tiene sus pruebas Temporadas Y van por temporada 4 O sea Que ha encontrado Su buen nicho Y definitivamente Es un buen juego No se le dice Si fue un buen juego Antes Pero en el Están en el que está Tiene bastante Para hacer Y honestamente Pensaba de que Como era esos juegos Estilo Survival Donde te pone Contrajugador Versus jugador Y es todo acerca De quién roba más Pensé que iba a ser Una experiencia Como Raz Donde si juegas solo Va a ser la peor Experiencia de tu vida Porque va a ser Tan difícil Poder hacer algo En Raz Cuando es solo Comparado con un grupo De 4 Que todo lo que puede hacer Es Es esconderte En un sitio Y llorar Pero en Sea of Thieves No es tan grande Porque puedes decidir Estar en un grupo De Como que el juego Definitivamente Te pide jugar con alguien Porque Te separa El más bien que te separa En 3 tipos De grupos O sea A 4 No creo que 4 más De ahí 4 a 5 De ahí A 3 No era Si Es A ver El grupo más pequeño Es de 2 De ahí tienes El segundo grupo Que es 2 3 Y el tercer grupo Que es 3 4 Ya Entonces Que significa De que Si te metes Al grupo De 3 4 Vas a encontrar Un montón Un montón De embarcaciones Con 3 o 4 Jugadores En su En su En su Límite O sea Que Definitivamente Son los más difíciles Porque Los botes Más grandes Son los que Los botes De 4 jugadores Son los más grandes Y son los que Tienen como que 2 cañones A los costados O sea Que Definitivamente Pueden ganar en daño Así como si nada Pero Las playas O sea Y como Eres un barco Pequeño Como que Puedes Ver si Si hay enemigos Que se te acercan O sea Que puedes correr O sea Que puedes jugar A la defensiva Y aún así Arreglarlas Como para Poder avanzar En el juego Obviamente No te puedes Tomar Resgos gigantes Como es Como es Tomar Los tesoros Más grandes Pero pues Como que Puedes Sobrevivir Sobrevivir Y que no Te alcancen La estrategia Más Que vas a encontrar Que es la más Prevalente En Me parece En todo el juego Es de que Hay Bastante gente Que le encanta Farmear Las zonas De desembarque O sea Que en este En el juego Hay islas grandes Donde Es su lugar Para desembarcar Los tesoros Y ir a venderlos Y los jugadores No Como que Los tesoros Las riquezas De los tesoros Solamente son No son de nadie Hasta que Los puedas vender Como que En cualquier momento Pueden Atacarte Y bajarte del barco Y pueden robarte El tesoro Pero no Te lo pueden robar Una vez que Lo hayas vendido O sea De que Puedes ir A tu tienda De desembarque A la isla De desembarque Y bajar Todos los tesoros Y venderlos Así sin problemas Pero a la gente Lo que le encanta Es que le encanta Quedarse alrededor De las islas De desembarque Y tratar de bajarse Tu arco Cuando tú Estás tratando De vender Los tesoros Porque Como tienes que Desembarcar el barco No lo puedes Estrategiar No puedes tener Nadie que lo busque Y probablemente Ahí te atacan Y te bajan Todos los tesoros Como que Esa es la estrategia Lo bueno Es de que Como Como el mapa Es relativamente grande Y no solamente Hay una isla De desembarque Hay varias islas Puedes ir Puedes Si eres Astuto Puedes Irte Puedes revisar Las islas Antes de desembarcar A segurarte Que no haya nadie Y si no hay nadie Puedes desembarcar ahí O si no Te vas simplemente A otra Y nadie te va a seguir Nadie te va a seguir Porque obviamente Están farmeando Están campeando el lugar O sea Que si te vas Se pierde la oportunidad O sea Que en realidad No vale No vale mucho No vale mucho La pena Estar campeando Pero también Al mismo tiempo Como que te da libertad De poder andar Donde tú quieras Porque Como todo el mundo Se concentra En esas islas Nomás Solamente te vas Por otro lado Consigues Todas las asesoras Que quieras Porque todo el mundo Está preocupado En campearse Y ahí ya Buscas tu oportunidad Para poder desembarcar Todo Como que Esa es la idea Que quieres Con el juego De Sea of Tips Es una experiencia divertida Es una experiencia divertida Aunque definitivamente Te puedo decir Que es divertido Es más divertido Jugando con O no con alguien más Pero yo Yo nunca soy De esas personas Que se meten Al multijugador Normal A ese multijugador Random A interactuar con gente Como que soy más de Solamente juego Con mis amigos O sea que Eso es un problema Grande que tenía Con el Cuando el juego Originalmente salió Como que dije No tengo un grupo Con quien jugarlo ¿Quién más va a gastar Plata en este juego? Y lo bueno es de que Como está en Game Pass No tienes que gastar Mucha plata No tienes que comprar El juego Solo tienes que pagar Tu Game Pass Mensual Y viene en el paquete O sea que si Si tienes ese Game Pass Puedes jugarlo en PC Y en Xbox Que es las plataformas En las que está Y aún así Y es una forma fácil De encontrar gente Con quien jugar Pero aparte Le están dando Bastante Le están dando Bastante apoyo Pues no Aparte de la desarrolladora Hasta que le pone Bastantes expansiones Bastante contenido extra Le salió bien Esa Esa de Esa colaboración Con Con Pedras del Caribe La han aprovechado Verdad Ahora solamente Falta que le pongan The One Piece Y Oazo Y si sería Oazo Sería un golazo La verdad Pero de todas formas Recomiendo Que traten de jugar Con alguien Lo bueno es que Solo necesitas dos No necesitas un Como dije En el más Miren que estar separado No necesitas un equipo De cuatro Gigante Para completo Para poder sobrevivir En el juego Con dos Ya te puedes divertir Y no vas a encontrar Muchos problemas No vas a encontrar Una experiencia Demasiado difícil Y Ese ha sido Mi experiencia Más con Nago Pero esta semana También Aparte de lo que Estaba haciendo Me puse a A ver Un Un show Un show Que salía En Cable Aquí hace Quien sabe Cuantos años Creo que cerca De mis tiempos De colegio Así que Pero Lo recordaba Como un show Bueno Pero no recordaba Que fuera tan bueno Y de ahí Lo volví a ver Me puse a ver Las Las primeras Episodias Bueno He visto la primera temporada Hasta ahora Hasta comienzo La segunda Y Me impresionó Lo muy buena Que es Como que hasta ahora Es 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 básicamente Es increíble Lo muy bien Que ha salido A comparación De algo Como Star Trek Y el show De que estoy hablando Es de que Se llama Stargate HG-1 Ahora Para las que no conocen Stargate HG-1 Creo que salió En Fox Si no me equivoco No me acuerdo Exactamente Salió Disponible Esa serie Pero Es básicamente Está basada En una película Es una Una película Anterior Que se llamaba Stargate Y Stargate HG-1 Es básicamente La continuación De Las puertas Del cielo Algo así Si algo así Stargate Mi papá me ha hablado Mucho de esa De esa película Pero Es un libro Es un libro Que se adaptó A película Y ya está Entonces ¿Cuál es el Cuál es el El tema? ¿Cuál es la Cuál es la historia? ¿Cuál es el lore? De Stargate En Stargate Los dioses egipcios En realidad Eran personas reales Y cuando digo Que son personas reales Eran aliens Pero no eran Cualquier tipo Alien Eran conocidos Como los Gaul Y los Gaul Son básicamente Estas serpientes Que Que se te meten En el cuerpo Y pueden controlarte Y te dan Superpoderes O sea que Esos Gauls Lo que hacían Era Se metían Dentro de un De un host De un anfitrión Y así Reinaban El mundo antiguo Como si fueran Aliens Como si fueran Como si fueran Dioses Y obviamente Tienen estos nombres Como Ra Como Apóstifis Y todas estas Todas estas Identificaciones Y eventualmente En algún momento De la historia Los humanos Se rebelaron Porque en este caso Los humanos Eran Eran solamente Esclavos Todos Eran esclavizados Por los Gaul Y los Gaul Eventualmente Se fueron Los botaron De planeta Tierra Y se fueron A otros A otros planetas A seguir su Su dominio Y se fueron A través De estas Puertas Que tienen Estos Portales Llamados Los Stargates Y En este momento Solamente En la historia Del juego En la historia Del juego En la historia De la serie Solamente Hay una Stargate En la Tierra Solamente Hay uno funcional Y lo encuentran Los 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 militares Estadounidenses Eventualmente En Egipto Escondido En Egipto Y se lo guardan En su En su base Dentro de una montaña Como que Y eventualmente Lo activan Lo activan Y pueden llegar Y llegan En la película En la película En la primera parte Llegan a como que Este A este planeta Que es todo desierto Y todo está lleno De 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 pirámides Y es todo Todo el mundo Todo el mundo parece De Egipto Porque es la gente Que se llevaron De Egipto Para Como sus esclavos No son la gente Que se han traído Del Egipto De la Tierra Para poder Llevarlos A otro planeta Y ser esclavos Ahí O sea que Todos ahí Son humanos Pero no son Humanos nacidos En la Tierra Son una Son otra cultura Alienígena Pero aún así Humana Y ahí es donde Está Ra Que es Uno de los Ghouls Que son como que Los grandes reyes De toda la sociedad De De ese tipo De raza Y eventualmente Lo vence Eventualmente Lo destruyen Y liberan Ese planeta Y de ahí Otra vez Y eso es básicamente Lo que pasa En la primera película Y Y de ahí viene la serie Que es la serie Es la continuación De eso En donde Le vuelve a abrir Otra vez La Stargate Aparecen otra vez Los Ghouls Con otro nuevo Otro nuevo Otro nuevo rey Y Básicamente Es la pelea En contra De ese De ese Ghoul Que es Apophis Que no Si no No se recuerdo bien Y Usan varios Persona Usan varios Personajes De De la Película original Por ejemplo El Capitán Jack Que antes era Russell Kurt Russell En la película Pero de ahí En la serie Como seguro No le podían pagar Tanto Se consiguieron A MacGyver Richard Y Es el Es el Capitán Jack Es MacGyver Y hace Hace muy bueno De un Muy buen Personaje Es más sarcástico Es el tipo militar Pero también es más sarcástico Es más de chiste O sea que Ahí le cae bien Y tienes otro personaje Secundario Que también era la película Y si los invitaron A regresar Pero de ahí Básicamente El formato De la serie Es Este pequeño grupo De Militares Que se encarga De Solamente hacer Reconocimiento De ir a investigar Otros planetas Van a diferentes Planetas A diferentes Stargates Y ahí Encuentran Diferentes civilizaciones Y diferentes Y diferentes Problemas Y tienen que resolver El problema Del planeta En obviamente 40 minutos Y Es un muy buen show Es un muy buen show Porque Tiene Toma temas Bien pero bien Complejos Y se Y se toma el tiempo De poder discutirlos Como que es acerca de Por ejemplo Uno de los shows Que dije Uy que Que divertido Está este show Es de que Por ejemplo Tienes a un Tienes otro de los personajes Que se llama Tilk Y Tilk es como que Uno de los De los Soldados Es un ex soldado De los Goul Que se llama los Jafar Que es una Es una raza También es otra vez Otra raza esclava Pero los usan Para Como soldados Como su carne de cañón Y Tilk regresa A este planeta En donde él Ya ha estado De parte de los Goul Y también ha sido Un Un soldado Que ha sido Ordenado a matar Y a esclavizar A la gente De ese mismo planeta Y como regresa Ya de una forma Ya más De haber Revelado Acerca de los Gouls Aún así Los Los Las personas Las personas Que viven En ese planeta Lo atrapan Y lo ponen En un juzgado Porque le dicen Que ha matado Ha matado A personas Ahí Y entonces El de pagar Lo tienen Que Lo van a tener Que Lo tienen Le van a Le van a hacer Su juicio Y probablemente Lo maten Por sus Por sus Delitos Y Y se vuelve Esta gran conversación Acerca de Jack Que es Otro militar Y Tilk Que eres un ex militar Acerca de que Si en realidad Tu Un soldado Es culpable Por las Por las Cosas Que hizo Y Por las cosas Que se le fue ordenado A hacer O sea De que Y se ponen A discutir Acerca de que En realidad La cadena De comando Es en realidad Una Es una idea Para poder Quitarle al soldado El libre albedrío De las cosas Que hace Y si en realidad Es algo bueno O en realidad Es algo que funciona Y en realidad Es algo que En realidad Se merece ser castigado Y Y Por ejemplo Cosas como Tilk En un momento Ya acepta Nomás De que debe Ser castigado Pero las cosas Hice por casa Y Y dice Si en realidad Yo 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 Maté a esas personas Y En realidad Yo me marezco A eso Pero Sus compañeros Le dicen Está bien Lo hizo Pero en este momento También está El Apoyándose en contra De De las mismas personas Que lo ordenaron a hacer O sea Que quien es El verdadero culpable Es Los que lo ordenaron O es el mismo Soldado El que lo hizo Y al final Del episodio Como que Tilk demuestra De que El Si El Sigue La lucha Contra Los 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 opresores Pero Y su lucha Es Como que Su lucha Salva Más personas De las que Él De las que Él Él mató En su Momento Original O sea De que No Como que Fue perdonado Por la misma persona De unas personas Que las que mató De un familiar Lo perdonó Pero aún así Como que Se siente Como que Todavía La respuesta Todavía sigue siendo Igual de Difícil de responder ¿No? Y es un gran show Es un gran show Se recomienda a cualquier persona Que quiera buscarlo En Streaming Porque hasta ahora No tenían Creo que Siempre hay unos Cuantos episodios Que son malos O buenos No son muy interesantes Y tienen unos cuantos Por ahí Pero por lo general Casi toda la primera temporada Es súper interesante ¿Y dónde lo estás viendo? Lo estoy viendo En cualquier página No me encuentro Porque no hay No hay servicio Que lo tenga No hay servicio Que lo tenga aquí ¿Cómo se llama el show? Stargate SG-1 Y también de ahí Tiene sus Tiene sus Spin-offs también Que también recuerdo Que salió Que también era Stargate Atlantis También me gusta Que me gustó Y también hay uno final Que es Stargate United o así Pero también Llegó a tener un final Increíble Es así Llegó a tener Un real final Y es Y está ahí Porque también Es todo Pues de verdad Consideran todo Porque consideran también Las Los problemas Políticos De ser parte Del De De gobierno americano O cosas así Es muy completo En todo Y probablemente Cualquier persona Que le guste Ciencia ficción Les va Les va a encantar Buenísima Recomendación Me has hecho acordar Justo como decía Esa película Stargate Es una que está buscando A mi papá Desde hace mucho tiempo Y que está Que no logran Encontrar Ni siquiera Por internet Así que Ahora con la serie Quizás me voy a dar Una idea De cómo hallarlo Gracias Globciño Fer ¿Qué has estado jugando? ¿Qué has estado haciendo En estos últimos días? Bueno Yo he estado jugando Este Un título independiente Llamado De Tragón Que es un videojuego Desarrollado por un estudio Independiente Brasilero Llamado Cafundo Este Y sinceramente Me llamó la atención O sea Cuando me lo ofrecieron Este Me llamó la atención Esta Este El planteamiento jugable Del título En el cual Este Todos los Los escenarios Son pequeños Puzzles Como Cuadrados En los cuales Tú estás Tienes que mover Bloques de concreto Y girar La Girar La El escenario O girarlo En 90 grados Este Para llegar Hasta una puerta ¿No? Hasta que es Supuestamente La solución Del paso Y este Y sinceramente Me llamó la atención Lo pedí Me puse a jugar O sea La historia Trata de un Leñador Lucios Que está Haciendo su faena En la En el bosque Y de la nada Está con su hijo Y de la nada Aparece un Ente Y secuestra A su hijo Y se lo lleva A un Como una especie De portal Donde entra A un mundo A este mundo Que se llama Tetragón Precisamente Entonces El padre Acude Entra a ese mundo Para salvarlo Para rescatar Al niño Y entonces Ahí Te plantean Son como 40 Puzzles O sea Pantallas En las cuales Tienes que Resolver Los rompecabezas Es curioso Porque por ejemplo Tienes que Mover O sea Cuando tú mueves En 80 En 90 grados El escenario Este Tienes que tener En cuenta De que El personaje Que está ahí Tiene que Cuando de la vuelta Tiene que tener un piso Por eso Por eso es que tú Mueves Los bloques De concreto Entonces creo Que esa Esa mecánica Se vuelve Interesante Pero el problema Es que No hay mucha Variedad O sea Cuando ya estás A la mitad O sea Ya has hecho 20 de estos Rompecabezas Entonces dices Quiero algo más Algo nuevo Algo distinto Y lamentablemente Ya no lo encuentras O sea Se vuelve un poco Monótono O sea Ya llegar hasta El último Ya sabes Lo que va a haber O sea Ya sabes Las trampitas Que te pone el juego Ya Es más Como que es muy Muy repetitivo Todo Entonces creo que Ahí sí Creo que para una Una futura entrega Si es que quieren Seguir esta saga O en todo caso Este Afinar un poco El producto Sí sí Creo que faltan Nuevas mecánicas Variedad de situaciones Porque todo se resume O sea Obviamente cambian Los escenarios Pero todo se resume A mover bloques De concreto Y a mover la pantalla En 90 grados ¿No? Para que Para llegar hasta la puertita ¿No? Entonces como que se hace ya Muy repetitivo todo Entonces este Y tampoco es muy largo Pues yo lo habré terminado En En que En tres horas Un poco más de tres horas O sea Porque Hay Hay puzzles que lo puedes pasar En que En diez segundos O sea Se ve la solución Demasiado rápido Hay otros sí Complicados Sinceramente Yo he estado como Diez minutos Ahí Rampiéndome el coco Este Cómo se hace Pero Pero de ahí Cuando lo termina Hay una cosa Cuando lo terminas Cuando terminas el juego Ya no hay mucho Incentivo para Para refuerlo Porque o sea Cuando ya sabes la solución De un puzzle Ya pues este Ya no hay reto ¿No? Porque ya Prácticamente lo que El tiempo que invertiste O sea Por ejemplo Los puzzles más complicados Que me demoré como Diez minutos Encontrando la La solución Ya cuando lo rejuegas Ya te sabes Cómo es la solución Y lo puedes pasar En cuestión de segundos Entonces Te pierdes Ese toque El juego O sea Creo que Me hubiera sido interesante De que Este No sé Pues como Incluir un Game Plus ¿No? Este En el cual Se modifiquen Los acertijos O se cambia De posición La puertita No sé Algo Algo que le dé Más Más vida al juego No Este Lamentablemente No 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 se incluyó eso O sea Lo único que podrías Al terminar el juego Lo único que podría Incentivarte Es Encontrar Los Los coleccionales Del juego Que es O sea Te encuentras Con una silueta De tu hijo ¿No? Mientras lo estás buscando Como Son como El hijo te va dando pistas De lo que ocurre De este mundo ¿No? Entonces Encontra Este Llegar a En el mapa En el En el puzzle O sea Hay un momento En el cual Por ejemplo Está la puertita Y ves La sombra de tu hijo En una esquina Entonces Este Obviamente Puedes pasar El puzzle Directamente En la puertita Pero Te incluye el juego Como un coleccionable El El juntar ¿No? El encontrar Todas las sombritas De tu hijo ¿No? Las siluetes De tu hijo Entonces Ya Eso es Un coleccionable Pues no Pero Pero son Que De los 40 mapas De los 40 Puzzles Perdón Estará Pues el hijo Estará en 10 ¿No? Entonces Ya Recuerdas 10 Para poder Encontrarlo ¿No? Más Y Y también Hay una Pedazos De una gema Que tienes Que juntar También Que también Están así Disperdigadas En alguno De los mapas Pero Como les digo Salvo eso O sea No hay otro Incentivo Para terminar O sea Para jugar Post Post Crédito ¿No? Entonces Este No No lo considero Un imprescindible Definitivamente Este No 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 me parece Este Que si no lo juegas Estás perdiendo algo Pero yo Al menos Como siempre me gusta A mí Encontrar Títulos Que sean distintos ¿No? A lo que siempre Encuentras A los Siempre A los Shooters A las Aventuras A los Géneros Que ya son Prácticamente Este El día a día De la industria O sea Este tipo De juegos Como que me Llama mucho La atención Entonces Si tú Estás interesado En encontrar Algo distinto Entonces Dale una opción A Tetragón Este En Steam Está 31 soles Así que No es una Impresión muy grande Y hay una demo Así Y además Hay una demo Que puedes probarla Ahí en Steam Este En consolas Si está un poco Un poco caro Está a 15 dólares Tampoco es mucha diferencia Pero bueno Con el tipo de cambio Ahora Así que Si se siente Un poquito más O sea Sería prácticamente El doble 15 dólares Son más o menos 60 soles A la hora Entonces Te conviene En comprarlo en PC No es muy exigente Obviamente Como es un indie Así que Este No No necesitas Una computadora Muy Muy sofisticada Pero igual Es una opción Interesante Así que Si les llama la atención Como les digo Búsquenlo en Steam Tetragon se llama Así que Eso es todo Jugando Y el fin de semana Terminé de ver How I Met Your Mother Ese ha sido Mi serie Mi sitcom pendiente Está el final Está el final Desastroso Definitivamente Este No les voy a Spoiler nada Porque obviamente Hay mucha gente Como yo Que seguramente No ha visto la serie Pero sí Me gustó muchísimo La serie Me pareció una serie Con unos personajes Entrañables Barney Stinson Es un personaje Que Que lo voy a recordar Siempre Y me hace recordar Mucho Hacia mis patas Es una serie Con la que me identifico Mucho Porque Encuentro Varios de mis patas En los personajes Del juego Perdón De la serie Y este Y me gustó mucho Me gustó mucho Son nueve Nueve temporadas ¿Viste el final alternativo? Sí Sí vi el final alternativo Y definitivamente Me quedo con ese final Pero bueno Es una polémica Me he puesto a ver En redes Que hay muchos Que se quedan Con el final original De hecho Dicen que el final original Es el verdad El que calza Con toda la narrativa De la De la serie En verdad Podría dar Se puede llegar A justificar El final O sea Justificable es No está alejado De la realidad Pero Por como Se debió hacer La construcción De los personajes Este Creo que Que no No merecía Eso Claro Sí 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 Yo también O sea Definitivamente Yo prefiero el alternativo Este Y bueno Los que Los que hayan visto La serie Ya tendrán Ahí sus opiniones Seguramente Cuando Cuando escuchen El programa Este Más bien Quienes no la han visto O quieren volver a verla Este Esta How I Met Your Mother Está tanto En Amazon Prime Video Como en Star Plus ¿No? En este Así que bueno Si tienen Amazon Prime Video Apúrense Porque como La serie es de La serie originalmente Es de De Fox creo Entonces Este Obviamente Se va a quedar Se va a quedar En Star Plus ¿No? Entonces ya me imagino Que Amazon Se le acaba El contrato Y ya la va La va a sacar De su plataforma Así que este Más bien Si tienen la opción De verla En Amazon Chequenla Pues este Con Para que en verdad Vean Es una muy buena serie ¿No? Así que De mis sitcoms De las sitcoms últimas Bueno He visto Friends He visto The Hard Man He visto esta De esas De Big Bang Theory De esos Prefiero ¿No? Sí Más allá de las risas Más allá de las risas Tienen Tienen sus conceptos Que los Aborda de una manera Un poquito más seria Que el resto Creo yo Lo demás son para reírnos Y está chévere Por ejemplo Creo que más risas Me ha sacado To And The Hard Man La verdad Pero creo que El hecho de que tenga Ese peso un poco más serio En temáticas como El amor Las relaciones Y el Cómo se aborda Desde distintas Miradas De cada uno De los personajes Lo hace un poquito más Entrañable Sí Coincido plenamente contigo Muy buena serie Eso sí Buena Eso que la hayas visto Más bien En la que me falta Seinfeld Eso todavía no lo veo Sí Justo se estrenó En Netflix No Así que sí Voy a Eso tengo pendiente Estoy entre esa Y The Office Una de esas dos Otra de mis pendientes Así que ahí vamos a A ver Porque necesito Un reemplazo de sitcom Porque ya terminé Ya ha sido Dos meses así Este Y te dejó Un vacío ahí Con A ver Me dejó un vacío El final de Home of Major Mother Ahora va a haber Este Home of Major Father Así que Sí Pero ya leí Que no tiene nada que ver O sea Son personajes nuevos O sea No Ah sí Sí Pero quién sabe Por ahí tú sabes Que al final Van a meterle Bueno Referencias va a haber Y por lo menos Va a haber una conexión Yo sí siento Que va a haber Una conexión Con algún personaje Fácil por ahí Nos sorprende Eso sí sería chévere Que sea en McLaren Si aparezcan Los personajes Del original Algo así Bueno Vamos a ver Quizás por ahí Una línea temporal Entre verano Bueno Ahí vamos a ver Pero Ojalá Ojalá Lo hagan Buenas Buenas Ofer Por tus Comentarios Yo la verdad En cuanto a juegos He estado un poco Un poco vacío Después de que Terminé Entre comillas Tales of Iron Lastimosamente Vi en YouTube Cuánto me faltaba Primero no quise Spoilearme Porque como Según les comenté En mi caso Que me había pasado La Playstation 4 Crashó mi partida Cuando me faltaba Muy poco Estaba seguro Que me faltaba Muy poco Y realmente Confirmé eso Con unos gameplays Que vi en YouTube Que me faltaba Realmente una hora Me faltaba Me faltaba Una hora Y no quise Spoilearme Porque dije Voy a volver a jugar Todo lo que tenga que jugar Pero Al final la hora Lo vi en YouTube Me dio mucha cólera El no poder Continuar con mi partida Que me esforcé Porque Es complicado Y pasarlo A mi me dio Bastante satisfacción De pasar los bosses Y todo eso Y sentir que ya estaba Muy cerca Y que se me crashe Así La partida guardada Me dio un poquito De cólera Así que dije Ahí no Creo que no Voy a avanzar Con otro juego Por eso vi La partida final Vi el gameplay Mejor dicho La última hora Y la verdad Es que Plenamente confirmo Todo lo que comenté En el episodio anterior Muy buen título Uno de los Como dice Fer De los tapaditos Ahí de los escondidos De este año Y creo que Si tienen la opción De comprarlo Creo que estaba A 50 soles en Steam Dele una mirada Porque En jugabilidad Y en apartado técnico Es muy interesante Y además Que tiene El cuentacuentos Como el narrador Que es Gerald de Rivian Así que Por ahí Bastante Plus Tiene en ese sentido Y dejé de jugar Terminé mis pendientes Porque tenía unas reseñas En Progamer Y en Nuzgi Y aprovechaba Unas reseñas Que jugué Pokémon Unite Que es este MOBA De Pokémon Que llegó a celulares Y que les invito A descargarlos A los que nos escuchan Y también Ustedes muchachos Porque si tienen Todos tenemos celulares Como dice la gente De Blizzard Todos tienen celulares Así que pueden Descargar rápidamente Este juego Que es Es un MOBA Y toma mucho De todos los juegos MOBA que ya tenemos Toma cosas gráficas De LOL Tiene sus cositas De Dota Y tiene incluso Una construcción De De habilidades Tipo Heroes of the Storm Heroes of the Storm Y es básicamente Cinco Pokémon Contener Cinco Pokémon A tiempo real Armando Estrategias Bueno Lo que tienes que hacer Es matar Criaturas Neutrales Los cuales Tú los matas Que son Pokémon Obviamente Y te dan Con puntos Tú Tienes que ir A las bases Del enemigo Que son Están alineadas Como si fuesen Torres de LOL Torres de Dota En dos carriles Y hay un carril central Que es para Monstruos neutrales Y tienes que Envocar Esos puntos O sea Recoge los puntos Que matas De los monstruos Llegas a ese Como tipo canasta Pero que funge Como torre Y en cestas En cestas Y vas sumando Cada Me parece que son 80 o 100 puntos Los que valen Esas torres Así que Cada vez que llegas A los 80 puntos Se destruye Esa base Y tienes que Destruir el otro Son 10 minutos De partida Lo interesante Es obviamente De que Vas a poder jugar Con los Pokémon Y los Pokémon Cada uno Tiene sus Habilidades Tienes a Pikachu Haciendo su Su Impactrueno Haciendo su Golpe Golpe Volteo Creo que se llama Uno de sus habilidades Y cada uno Va teniendo Y va combinando Así como En los demás Movas Lo importante Es que combines Tus habilidades Con las de tus compañeros Para que puedas Crear Buenas Jugadas en equipo Y puedas Derrotar al resto Quitarle sus puntos En cestar Y alcanzar la victoria Aunque tú Puedes destruir Todas las bases Y que se acabe Antes de los 10 minutos Difícilmente Vas a poder hacerlo Porque Tiene ahí Su complejidad Y al final Es el que gane Que sume más puntos Quedemos en eso Y hay partidas Muy apretadas En las que Uno o dos puntos Van a valer Mucho Para el resultado Eso sí Tenemos como Mil Pokémon Y solamente Hay 20 En esta versión Así que Queda muy cortito Si te vas a quedar Con Vas a querer más Pero Lo importante Es que Para que puedan Llegar actualizaciones Con más Pokémon Así que Dentro de los que Yo he estado jugando He estado jugando Con Snorlax Snorlax Como es gordo Como es así Grande Obviamente Lo utilizan Como Como un tanque Para que pueda iniciar Las partidas Las peleas en equipos Perdón He jugado Con Pikachu Que ha sido El daño en área He jugado con Slowbro También Con Nights De Alola Que es muy bonito Gráficamente Es muy colorido Así bien Bien llamativo En ese sentido Yo lo pongo más Como para Alola Que para Dot Así que Que busca Esa gráfica Para atraer Al joven Jugador Pero mi favorito Hasta ahorita Ha sido Cramoran Que es un Ave De gran agilidad Y que tiene Bastante Bastante daño Así que Me ha valido mucho Para ganar Mis partidas Iniciales Como es gratis Así que No pierdes Descárgalo En tu celular Android O IOS Incluso También está Para Nintendo Switch Y hay Crossplay Puedes jugar Con tus amigos Así Así que Yo les recomiendo Probarlo Y van a sacarse Y van a sacarse Grandes Grandes Momentos Como todo MOBA Tiene Tiene sus momentos En los que Cuando combinas Jugadas Te vas a querer Un pro Verdadero Vas a querer Llegar a competencias Mundiales Pero también Cuando la fregas La fregas Y pierdes Y cuando Y cuando Haces una mala jugada Y pierdes Por un punto Vas a irte Renegando A dormir Así que Tiene ¿Te puede flamear Como en Dotita Y en LOL? No porque Tú sabes En celular Para escribir Es yuca Pero si tienes Un chat de voz Con tus amigos Ahí si puedes flamearlo Y Fito Que es un flamero Flameante Saca fuego Fito Cuando juega a Dota Ya lo hemos visto Ya en realidad Así que Si Así que Y varias veces Y vas a renegar Con tus compañeros Aleatorios Porque en las competitivas O en las partidas normales Tocan con otros equipos Con otros jugadores Y vas a ver que Por ejemplo Va a haber Un desbalance Total de líneas Que son dos líneas Principales Top y Bot Que como le diríamos Los que jugamos Otros juegos Pero Y una línea central Donde aparece Un monstruo Neutral Que es uno De los más poderosos Que duplica Al último Que se llama Zagdos ¿Qué es Zagdos? Es el Pokémon Legendario De la primera generación Bueno Pero cuando Inicia la partida Vas a ver Una descoordinación Total De que Van a haber Cuatro Pokémon De tu equipo Abajo Y solamente Uno arriba Y lo están matando Y lo están destruyendo Y vas a renegar O sea Vas a flamear Como todo Como lo merece Pero sí Ha sido Ha sido divertido Jugarlo Y aunque nos deben Porque todavía Como les digo Son 20 Pokémon De mil Que casi hay Nos deben un montón Y nos deben bastante Diversidad en ese sentido Es un buen proyecto Es un buen proyecto Así que Anímense A jugarlo Y no he estado jugando Nada más Estoy Tengo dos juegos pendientes Bueno Tengo el Psychonaut Que ya con Clock Lo hemos conversado Hace un par de episodios Que jugué un poco Y que Por motivos De pendientes En el trabajo No he terminado Y también tengo El Death Stranding Que lo compré en PC Gracias a que Revendí cajitas Del Counter Strike Que tenía guardados ahí Y un día entré a mi Steam Y me di cuenta Que valía 10 soles Cada uno Así que los vendí Y me gané Mi Death Stranding Y que Este último fin de semana He estado jugando Dos horas Y sin mentirle De esas dos horas Me he movido 10 minutos nomás No sé Pura cinemática Brutal la cinemática Pero La historia estaba muy interesante La verdad es que Me llamó bastante la atención Y no seguí jugando Porque tenía otras cosas que hacer Pero espero Espero volver con esos dos juegos Para Ponerme Al corriente Y quiero estar limpio Porque Este fin de semana Estamos grabando El día 28 de septiembre Pero este 30 Sale ya Y fútbol La nueva franquicia Que es De la antigua PES Así que Quiero probarlo Y quiero poner impresiones También en la página web Así que Quiero estar Un poco libre Para jugar eso Y para el 28 de Octubre Sale el juego Que más he estado esperando En estos últimos Años Que es Ash of Empire 4 Yo sé que he sido Un jugador De Ash of Empire 2 Estoy 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 muy emocionado Con esto Ya ha salido Hace un par de semanas La beta abierta Que no pude conseguirlo Porque Tengo un correo De Hotmail Que no recuerdo Mi contraseña Y que Estaba en unos líos Intentando arreglar Mi contraseña Al final estoy entrando Con mi cuenta De De RPP Que también es Outlook Así que con eso Voy a descargarme Todo al final Este Pero Quiero comprarme Mi Game Pass Para estar Día 1 O desde antes Si se puede Jugando ese título Y dedicarle Varias Varias horas Como se lo merece Un buen RTS Pues así que Quiero quedarme limpio Para estos temas Y vamos a ver Cómo nos va Fito Antes de que Antes de que Pasemos a la sección De noticias ¿Qué has estado jugando En estos últimos días? Ah Ya Este Algo rápido Nomás Estuve Jugando El remake De ActRaiser ActRaiser Renaissance Creo que se llaman Para los que no conozcan Pues ActRaiser Es un RPG de acción Podría decirse Con toques De juego De simulación Que salió Originalmente Para la Super Nintendo Allá por 1990 Si no me equivoco En Japón Y el 91 Llegó a Fito disculpa Ese fue el que Anunciaron En el En el Nintendo Direct ¿No? Si exactamente Justo lo anunciaron En el mismo Nintendo Direct Y lo Lo lanzaron Ahí mismo Fue alucinante Y no lo dudé más Y lo compré Porque bueno Si pude jugar ActRaiser El original No lo pasé Pero si lo pude jugar Por bastante rato Y es un juego Muy muy interesante Porque como menciono Combina pues Es una combinación De juego de acción De plataformas En 2D ¿No? O sea tiene secciones A lo No sé Podría decirse un Castlevania Podría decirse Pero también Tiene una parte Que es un juego De simulación Parecido a un SimCity Por ejemplo En donde tienes Que reconstruir Ciudades Bueno para empezar Este O sea tú Controlas A un ente divino Que tiene la tarea De vencer De vencer A un demonio Llamado Tansran ¿No? Que ha como que Ha dominado Todo el El planeta Que antes Solía adorar A este ente divino Que es el protagonista ¿No? Entonces es como que Por la esclavitud Las personas Han dejado de creer En este ente Y es su tarea Reconstruir Las ciudades Y volver a ganar Adeptos A su fe Para recuperar Sus poderes Y poder vencer A este demonio ¿No? Entonces Lo que hace El protagonista Es Tomar Poseer Prácticamente A una estatua De piedra Que hay en cada escenario Y atravesar El escenario Para vencer A uno de los esbirros De Tansran Y así liberar Una parte Del planeta Y empezar A reconstruir Las ciudades Que se perdieron ¿No? Por este Durante la conquista De este demonio Es muy interesante El concepto O sea Porque Literal Tienes que reconstruir Las ciudades Poco a poco ¿No? Defender a tus ciudadanos De Las amenazas De este demonio Crear civilizaciones Este Pues Solucionar Algunos problemas Que incluso No tienen nada Que ver con los demonios Si no son propios De una ciudad ¿No? Por ejemplo Personas peleándose Y creando No sé Incendios En ciertos lugares Tienes que Pues Como eres un Ente divino Pues tienes Acceso a milagros Y Puedes invocar Lluvias Puedes invocar Relámpagos Para destruir Este No sé Elementos Que obstaculicen La construcción De la ciudad Es muy Muy Interesante Porque creo que Muy pocos juegos Es como que Muy pocos juegos Combinan estos dos Este Géneros Prácticamente Al menos Al menos Yo no conozco Otro Que lo haga De la misma Forma Que Actraiser Pero bueno Respecto al remake Es un remake Bastante correcto O sea Lo que más Voy a destacar Siempre Es la banda sonora Compuesta por El gran Yuzo Koshiro Quienes no lo conozcan Pues Él compuso La banda sonora Del primer Yuz De Streets of Rage Y de Etrian Odyssey Que es otra Franquicia de RPGs Que salió en Nintendo DS Y es un excelente Compositor Es uno de los De los mejores Compositores que hay En la industria De los videojuegos Este Hasta la actualidad ¿No? A mi parecer A la misma altura De Uematsu Y de Mitsuda Y de otros Grandes De la composición De música De videojuegos Pero Lo que sí Flaqueó un poco En el remake Es que Los gráficos O al menos Las texturas ¿No? De los escenarios Y tal Podría haberse hecho Mucho mejor El juego Está disponible El remake Está disponible Tanto para Playstation 4 Y Nintendo Switch Y también PC Como para Dispositivos móviles O sea Android y IOS Y creo justamente Que es por esto De que los gráficos No se han podido Pulir lo suficiente Ahora no quiero decir De que hay Este De que no hay Videojuegos para celulares Con excelentes gráficos Porque sí los hay ¿No? Ya nos han demostrado Este Varios juegos En el pasado Que hay Un gran potencial Para este Para el desarrollo De videojuegos En este mercado Pero Creo que Square Enix Se quedó como que Muy flojito En ese apartado En el apartado gráfico Y no se ve Tan bien A excepción De los retratos Este Que son pues Este Bastante artísticos Muy muy bellos Y tal Pero Ese es el gran Pero Que le puedo poner Al juego Además Del precio Tiene un precio De 30 dólares De 90 soles En Steam Si lo quieren poner Al precio regional Lo cual no es tan elevado Pero creo yo Que es un juego Que por como luce Y tal Quizás hubiese Podido optar Por Tener un precio De 20 dólares Y hubiese Caído mucho mejor Para varios jugadores Al menos Esa es mi opinión Pero ya es un tema De decisiones Por parte De la administración De Square Enix Y tal Y bueno Ahí es Hay un Sin fin de factores Para tomar La decisión En este aspecto Entonces Si quieren checar Un juego De la era De Super Nintendo Que muy poca gente Llegó a jugar Porque pasó Por debajo del radar Frente a otros Grandes títulos Super Nintendo Ha tenido Super Metroid Donkey Kong Country Y un montón de juegos Que pues Si fueron más Mainstream Fueron muy populares Y con justa razón Pero Existen este tipo De juegos Que son como Tapaditos Como lo que le dice Fer siempre Su término Estos tapaditos Que por una O otra razón No llegaron a ser Tan populares Pero no precisamente Porque no fueran Muy buenos Sino porque Estaban como que A merced De los otros Grandes títulos Entonces Si quieren chequear Uno de este tipo De juegos Denle con todo Al remake Que está bastante bueno Y de todas formas Y por más que me queje Del precio Creo que 30 dólares Es bastante accesible Para un juego De este calibre La van a pasar genial Si les gustan Los juegos de acción Entonces A lo Castlevania Y quieren Como que ver Ese experimento Raro Con los juegos De simulación Denle una oportunidad Al juego Y no se van a arrepentir Te quejas Y lo pagas Lo pagas Nintendero eres Nintendero eres Pero no es de Nintendo Es de Square Se nota Se nota Las vendas No, no Es que de verdad El Yusuke Shiro La banda sonora De Yusuke Shiro De ahí te voy a pasar Los enlaces Para que escuche Esta música Bravasa Bravasa Buenas Muy buena Recomendación Estimado Enrique Y con eso Antes Primero Vamos a dejar Un audio Del colaborador Eficaz De Blockpass Consola Que es Beto Pintos Ha estado jugando La demo De House of Ashes Así que Los dejamos Con sus impresiones También Antes de pasar Al tema De las noticias De la semana Que tal Gente de ProGamer Les paso Mis impresiones Sobre House of Ashes Primero El juego En realidad Sigue la fórmula Que tienes En las entregas Anteriores En realidad Es un entorno De tomas Tus propias Decisiones Y tienes Una historia Que tu vas Personalizando Que cosas Tiene buenas En realidad Mejorado El apartado Gráfico A mi Me impresionó Que el realismo Es mucho mejor Incluso Han introducido Escenas De un poco Más acción Cosa Que no Necesariamente Tenían Las entregas Anteriores Definitivamente Hay algo Con lo Sobrenatural En este juego Pero Bueno Sabemos Que en realidad Las últimas Dos entregas Han sido Un terror Psicológico Más que todo Donde No había Mucho Sobrenatural En la parte Del apartado De los escenarios La verdad Que se maneja Bastante mejor La luz Igual Esto En realidad Siempre va a dejar A descubierto Las cosas Que puedan haber Respecto La calidad Gráfica Espero Que sea Lo suficientemente Buena Como para Que le juegue A favor De este tema Definitivamente El tema De la conectividad De las escenas No me parece Que esté Muy bien Logrado O sea Hay escenas Que no guardan Relaciones Entre otras Pero es Porque en realidad Estas escenas Se dan En función Afecto En tus Decisiones O sea Una persona Puede estar En un lugar Luego saltarse A otra Entonces Ahí Creo Que hay cosas Que pueden Mejorarse Y bueno Básicamente Esas son Mis impresiones En realidad Me ha gustado La experiencia Y me ha gustado El juego Espero Que puedan Dar una entrega Mucho mejor Como les digo Las demás Han sido Ambiciosas Desde su punto De vista Pero me parece Que esta Al incluirle Temas de acción Va más Bueno Por ese lado Esos serían Mis comentarios Y definitivamente Es algo Que intentaré Jugar Apenas salga Gracias chicos Cuídense Actualidad Gamer ¿Qué noticias Tienes para nosotros Esta semana Que han estado Ahí Temas top En la industria Bueno Bueno Aparte De lo que vamos A hablar Acerca de Nintendo Tenemos dos noticias Muy interesantes La primera Es que por fin Ya nos dan Información De la beta De Battlefield 2042 Que saldrá La próxima semana Y Dios Mío Si no se consiguieron Su Play 4 Más vale Es que Se consigue Una buena PC Porque si no La van a sufrir Con este juego Ya probablemente Se han bajado Un montón De Pequeñas computadoras Ahí que ya no van a poder Correr hasta el juego Y se nota De que De que Ya nos estamos Acercando al momento Donde van a tener Que hacer upgrade O si no No van a jugar Nada Esta generación No van a jugar Nada Por los próximos 100 años Muy bien Entonces Tenemos el anuncio De la beta Que será el octubre 6 A través de EA Play Para que la gente Quiera jugar Va a haber la beta En PC Con 128 jugadores Y también Una beta En Play 4 No En Play 4 no Solamente Va a estar en PC Y voy a decir Que en Play 4 El juego Solamente estará disponible Para 64 jugadores Y también con Xbox One Muy bien Entonces Pero Pero esos requisitos mínimos Son bien brutales Una Ryzen 5 Ahí vamos Muy bien Entonces como mínimo Para jugar Battlefield Tenemos necesidad De sistema operativo Windows 10 Que Eso no es lo normal Ahora Pero lo que tenemos Es un CPU Para mínimo Tenemos una Core i5-66 De sexta generación Prácticamente O una AMD Ryzen 5 Tenemos RAM De 8 GB Y para GPU mínimo Tenemos una NVIDIA GeForce 7 1050 Y también El AMD Radeon RX 560 Para su Obviamente Su Igual Y también Finalmente Tenemos De capacidad Para tener En tu En tu máquina Necesitas 100 GB Necesitas 100 GB Para poder reservar El demo De Battlefield Es casi Tan grande Como Warzone No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Es gigante La verdad Es demasiado Yo en mi computadora Sin mentirte Yo pensaba Que era gamer Y estaba una generación Antes Porque tengo La Ryzen 5 2600 Te piden la 3600 Y tengo una Radeon RX 460 Y acá piden una mínimo Una 560 Estoy menos que lo mínimo Todavía Que brutal Y también Si te das cuenta Es el peor momento Para estar subiendo La necesidad de subir El GPU Porque no puedes No puedes conseguir Nada En ese momento No puedes conseguir Sí, está muy difícil Está muy difícil O sea que Si en un momento Querían usar una GPU Más baja Este es el momento Ahora Es solamente el demo Puede ser que todavía Falte un poco más De optimización Y puedan llegar A bajarlo Y también Otra vez También hay parches Si bien recuerdo Hay parches especiales De Warzone Para hacerlo correr En lo más Lo más papa Lo más bajito posible Que quizá pueda Relar ese problema Pero Cuidado Cuidado con todo Si también es recomendado Tenemos un Windows de 64 bits Tenemos un i7 Que por suerte tengo Pero la mía Es de primera generación O sea que Cuenta más como i5 Una RAM de 16 GB Una GPU Nvidia De 3060 Y una Radeon De 6600 Y también El mismo espacio Definitivamente es bastante Chévere Para los que tengan Una PC Gamer De esa gama Solamente espero De que Hagan como que hace Call of Duty Donde te puedes Decidir No bajarte la campaña Para ahorrar espacio Porque 100 GB ¿Cuánto será? Tres mapas Nomás Te apuesto Ni siquiera Va a ser dos mapas Te apuesto Va a ser dos mapas Los que van a entrar En este demo Creo que Orbital Nomás Dijeron Creo que en los adelantos Era un modo Cuatro Agentes Y un mapa 100 GB Y todo lo que voy a hacer Para poder jugar Mi bendito mapa De Bad Company Pero bueno Entonces de ahí Nos movemos A la segunda noticia Que es acerca Del drama increíble Que ha pasado Que en realidad Se venía a venir Pero Ese es parte Del problema Es de que Genshin Impact Ya por fin Ya llega Su primer aniversario Del juego Ya ha sido Caso un año De waifus Que han tenido que Jugar los buenos dados Para ver si les salen Pero ya por fin Llegamos al primer año Y obviamente Todas las personas Han estado en la expectativa De ver Que sale por aniversario Porque por general Estos gachas Cuando tienen aniversario Es porque deben regalar algo Es el aniversario Pues he gastado Mil dólares En tus primogenas Y no me das Nada por tu aniversario Y eso es lo que ha pasado En Genshin Impact El Hasta ahora Bueno Iba a decir hasta ahora Pero en realidad Ya comenzó El aniversario Ya comenzó Por mucho del tiempo No sabíamos exactamente Que iban a hacer Por aniversario La gente le estaba Especulando 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 Y al final Nos dimos cuenta De que en realidad No es casi nada Como que Lo que das aquí La día de aniversario Es una web especial Donde el juego Te recuenta Muchas de las cosas Que has hecho A través de De todo el juego Todos los niveles Que has pasado Todos tus stats Todos los que has hecho Y te da Una pequeña historia Cerca de tu traesía A través del juego Y al final Solamente te da 40 primogenes Que Ni siquiera es un pool Un Es un Es un tercio De lo que te cuesta Un Un pool No más Un Un roll No más Del juego Ni siquiera es un 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 10 pools Un pool No más Y Definitivamente Se siente bien Tacaño Porque al menos Mira Toda esta mente Mira Te voy a decir la verdad Yo He visto mucho De los fan renditions Acerca de lo que Deberían regalar En el juego Y yo digo Que esta gente Está pidiendo Digo que esta gente Está diciendo Está pidiendo Como miles Y miles de gemas Un personaje gratis Armas gratis Y yo No Nick Así Nick Así Imposible que lo hagan No lo van a hacer Como que es un Es Genshin Es un negocio Por favor gente Es un negocio Tiene que hacer plata Y No iban a regalar tanto Pero también al mismo tiempo Dije Pucha Mi mínimo Mi mínimo Para mi era al menos Un 10 pool gratis Ya Ese es el mínimo Mínimo que te puedes dar Y no puedo creer Que te den solamente 40 primogemas Solamente Saco más Haciendo Los Saco más Haciendo Los Los diarios Una vez Nomás Y Para esto Básicamente Mi joyo Ha estado Cero comunicación No ha dicho Nada No ha dicho Ni zip No ha abierto La boca Para ningún sentido No han dicho Nada Y también Aparte Esto viene Que el hecho De algunos De los concursos De cosplay Y de arte No tiene Las mejores reglas Que no le ha gustado Para nada A la gente ¿Qué más acá? Aquí teníamos Justamente un poquito Más de información Acerca de como Otros gachas También te regalan Mucho más Incluso El juego De Fate Que era conocido Por ser bien tacaño Incluso da más Que de Genshin Y la gente Se ha quedado perpleja Pues no Y muchas personas Como no Como Mi joyo No dice nada No hay comunicación Están todos ahí La gente Obviamente Se ha dejado Llevar por sus Peores impulsos Otra vez Y ha tratado Ha reclamado En forma de Bombardeo de reseñas En todas las plataformas Posibles Que se pueda De Genshin Impact Cualquier Cualquier plataforma Que haya Cualquiera Hay hate Y Esa es la mejor Incluso Creo que ha estado Trendeando Mundialmente Genshin Con Hashtag De mi joyo Como 400 mil Tweets Y Genshin También con otros 400 mil Ahí A la espera Y eso también Aparte de eso Hizo también Y Métele todavía Todos los problemas Que ha habido con China Acerca de los problemas Con las reglas Con las reglas Que van a Van a Banear Personajes Que se vean Efeminados O tengan Alguna referencia Que sean LGTBQ O Almantes Por dinero Y todos Sabemos que Esos cambios También se vienen Obviamente Obviamente No son ahora Pero se vendrán O sea De que Definitivamente La El El ánimo De la comunidad Está bien bajo Y hasta ahora Que no llegan Nada Preocupa bastante Pero bueno Pues será Este fin En el final De Genshin Hasta aquí Llegó Quien sabe Porque al mismo Tiempo Uno diría Que en realidad Las cosas Nunca cambian Cuando hay Cuando la gente Se molesta Como que Por lo general En videojuegos La gente se queja Pero aún así Compra el juego Pero al mismo tiempo Genshin Siendo un juego Basado en gachas Y tratar de Sacarte dinero A través de Mantener la ilusión De que puedes De que el juego Es divertido Si llegas a ese punto Si llegas al punto Donde la comunidad Básicamente se vuelve Desesperanzada Y nihilista El juego muere Pues no Como que eventualmente Se van a otro lugar Como que Estás sacando plata Y no le das No le das lo que quieren Y eventualmente cae Pues es lo que pasa Le pasa a cualquier juego Algo cualquier 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 cosa Cualquier cosa Que le pase a un videojuego Nada es tan malo Como el desinterés Así de siempre El desinterés Es la peor Es la peor Cosa que le puede pasar Y ya lo hemos visto Con World of Warcraft También O sea que Si World of Warcraft Le pasó eso Imagínate Como le dirá Mi jodio Que eso me tiene un año Pero aparte El desinterés Aprovechar Otro juego Ese desinterés Mira pusiste el caso De World of Warcraft Y justo este 28 de septiembre Ha llegado New World Que es el MMO Que está lanzando Amazon Game Que ahorita Está llegando A los 700 mil Jugadores En simultáneo Así que es brutal Es uno de los mayores Lanzamientos que ha habido En En Steam Así que Este Vamos a ver Cómo le va por ahí Ahora falta que a Angel Le salga una competencia Así Igual de brutal Y ahí va a empezar A sangrar un poquito Y a dolerle Porque Seamos sinceros Cuánta plata han sacado Para poder Y para quedarse así De tacañitos Por su aniversario Deja mucho que desear Como bien lo comentaste En New World Es bien chistoso Porque en New World El juego te cobra Impuestos ¿Ah sí? Amazon no paga impuestos Ah Qué chistoso Ahí Qué chistoso Ahí todavía hay Doble 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 Gazo Pero Imagínate Pero Yo por lo menos Por el lado de Amazon Game Ya Ya le tocaba Que alguno Que alguno Algún juego le chunte Porque todo El juego saliera Más como que algún juego saliera Porque no salió ninguno Esto por New World Es el único juego Que ha salido Las betas que salieron Fueron terribles Me acuerdo que uno Lo tuvieron que Cancelar completamente No recuerdo el nombre Que lo estaban promocionando Cruz creo que se llama Que era Un mundo abierto también Que lo estaban promocionando Brutalmente Y al final Que no hubo nada De De atención De los jugadores Tuvieron que cancelarlo Así que así de brutal Estaba el tema En Amazon Games Así que vamos a ver Cómo les va Gloxiño Gracias Gracias por las noticias Así que ahora sí Vamos a pasar Al tema central De esta semana Que como ya hemos comentado Y como ya lo deben haber leído En el título Es el Nintendo Direct El tema ProGamer Pito te dejo Comándanos Este bloque ¿Qué pasó El último jueves Con Nintendo? Bueno El día anterior Que fue el miércoles Nintendo anunció Que iba a presentar Las novedades Para Nintendo Switch Y en general Los videojuegos Para su plataforma En un nuevo Nintendo Direct Bueno El tema es que Como costumbre Nintendo Creo que Está anunciando El Direct Un día antes Y al día siguiente Lo lanza Así que el jueves Nos presentó Este Esta presentación Pregrabada Y nada Causó mucho revuelo Sobre todo Por los grandes anuncios Que tuvo No sé Cómo prefieren ir Muchachos Ir en orden O tomamos Los bombazos Primero Y luego comentamos El resto Ya yo creo que Ya hay que darle Por bombazos Vamos por bombazos Y de ahí dejamos Un poquito al resto Los anuncios pequeños Pero que no se nos pasen De largo No nos pasen algunos Sí Entonces Creo que empezamos Por el final Bayonetta 3 El juego que Creo que Prácticamente Todo el mundo Todos los que tienen Una Switch Estaban esperando El juego Que fue anunciado En 2017 Y que finalmente Podemos ver En acción Y la verdad Que que acción El trailer Que mostraron Estuvo excelente A mi Me encantó Todo Desde el planteamiento Hasta la banda sonora Que Pusieron Hasta El look De Bayonetta Todo En realidad A mi Me encantó Todo lo que Se mostraron No se que opina El resto Sí Igual Definitivamente Me fue El anuncio O sea De hecho El trailer Al inicio Si no era Porque en un edificio Vi Platinum No hubiera Pensado Que era Bayonetta 3 Lo juro que Nos aprendió Bastante Pensé que iba a ser Como dos Dos Red Hears Para que no te dieras cuenta Que juego era Porque te puso el perrito Que sale en el trailer Del juego Que anunció Camilla Que era su tercer juego En la serie De Hero Que era Beautiful Hero Y Wonderful 101 Y aparte salió El otro perro Que salió Del juego De Switch También O sea Que te tiró De Gastral Chain Claro De hecho Pensé que era Hubiera poder Ser una secuela O sea Con más contenido Dije Uy Pero en verdad Se aprendió Y ahora justo Que Fito Comenta Del anuncio Del juego Yo me acuerdo Que este juego Fue anunciado Cuando Rigi Aún trabajaba En Nintendo Imagínense Hace cuánto tiempo Imagínate Game Awards De 2017 ¿Fue? Si no me equivoco Si más o menos Si pues En verdad Yo como ya bromeaba Yo ahí En el blog Diciendo que Que ya Bayonetta 3 Era el nuevo De las Guardian Pero felizmente Nintendo me cayó La boca Porque si ya Estaba pasando Demasiado tiempo Y sinceramente Si es el gran El gran juego Que esperaba Pero Hay muchos cambios Jugables Esto de controlar Esto del monstruo Si es algo Que en verdad Si me ha Aunque también He escuchado Los comentarios A la inversa De que esta Bayonetta Está muy recatada En comparación A las anteriores versiones Si bueno Hay un tema Ya más argumental Que bueno Para no ser spoilers Creo que no Deberíamos entrar A tallar Ahí en ese aspecto Pero si Lo que mencionas El tema jugable Hay muchas personas Incluso que mencionaban De que Platinum Ha salvado Lo que ha podido De Scalebound Este proyecto Que cancelaron De Microsoft Para Microsoft Y han usado Estos assets Y tal Para el gameplay De Bayonetta 3 Lo cual no sería Totalmente descabellado La verdad Porque parece Que ha tomado Elementos Obviamente De la franquicia Bayonetta De Astor Chain Y de Scalebound De lo que mostraron De Scalebound En cierto punto Pero bueno Ahí tienes Todos los ingredientes Para que La tercera entrega De esta saga Pues este Y sea No voy a decir Lo mejor Porque Eso está por verse aún Pero que Mantenga pues El status Que ya tiene Bayonetta Como franquicia De juego de acción Top Top tier Yo pienso Que hay una Este Nintendo Como justo Y de hecho Cuando se anunció Bayonetta 2 Como exclusivo De Nintendo De Wii U En esa época O sea Hay algo que Esta saga Fue salvada Previamente por Nintendo Y se convirtió En uno de sus Exclusivos De bandera De hecho El anuncio De Bayonetta 3 Pues era pues Uno de los Vendeconsolas De la saga Porque Actualmente O sea Como Referente Del hack and slash De hecho Lo comentamos En el programa En pasado Cuando hablábamos Acerca de Tales of Arise Y decíamos Que su Sistema de batalla Este No tenía nada Que envidiar A pesos pesados Del género Del hack and slash Como Como Baby McRae Y Bayonetta Exacto Es uno de los Referentes Del género Y por ende Este anuncio Era muy esperado O sea Yo sinceramente Tengo muchas expectativas En torno al Al juego Y Esperar Simplemente Que tenga Fecha de lanzamiento Y específica Porque ese 2022 Me late Que va a ser Noviembre De fines de año Así que bueno Vas a seguir Esperando pacientemente Todo el último Todo el último Del año Aparte Por lo menos Del 2022 A inicio de año Por lo menos Hay lanzamientos Hay Hay algunos Nombres fuertes Tipo el de Rhin Tipo No sé El otro Pokémon También que es Proyecto de Nintendo Así que Lo más probable Es que finales de año Va a llegar con fuerza Aparte como dices Es uno de los más fuertes De las franquicias más fuertes Que puede llegar a ser Un best de consolas Así que Tiene para competir Contra otros títulos De gran gran Peso Como podrían ser No sé Un God of War De Play Así que puede colarse Y sin temer A que le van a quitar Ventas Por esos meses Finales del 2022 Exactamente Y Bueno Para Seguir con otro bombazo Creo que Otro de los juegos Que sorprendieron De la presentación Sin duda Aunque Quizás un poco Reducido el hype Por el tema De que se filtró En la misma web De Nintendo Pero Nintendo Japón Fue Kirby ¿No? Kirby Y la tierra olvidada Forgotten land Kirby O The Last of Us Exacto Que han calificado Muchos como The Last of Kirby O algo que se pareció A The Last of Us O estos juegos De mundo abierto Aunque la verdad Que al menos Para mí Se parece más Un Super Mario Odyssey Que un The Last of Us Pero Lo digo Asumo que Por la temática ¿No? Por llegar a este mundo Prácticamente abandonado Por mucho tiempo Toda vegetación Y todo Exacto Es un Super Mario Odyssey Como lo imaginaría Este Nintendo Pues ¿No? Con coloridos Con sus plantitas Con sus monstruitos Así que Con sus animalitos Así que Más o menos Por ese lado Sí Con una pelota rosada Absorbiendo monstruos Para ganar sus poderes Exacto Tal como lo imaginaría Nintendo Entonces Este Bueno Kirby And The Forgotten Land Se mostró En la presentación De Nintendo Y La verdad Es que pinta Muy muy bien Yo no soy Particularmente Muy fan de Kirby La verdad He jugado Muy pocos juegos De la franquicia Pero Creo que no me equivoco Al decir Que este es Un juego en 3D De Kirby Que sale después De mucho tiempo ¿No? Porque la mayoría De estos son en 2D Como inició La franquicia En sí En Game Boy Y en NES Si no me equivoco Entonces Me imagino que Para muchos fans A ultranza ¿No? Del personaje Fue emocionante Ver Un juego De este estilo Nuevamente Después de tanto tiempo La verdad Es que pinta Muy muy bien No tiene nada Que enviarle Como mencionábamos A Super Mario Odyssey Incluso va a tener Similares mecánicas Porque bueno Kirby de por sí Ya es un personaje Que Su particularidad Es que absorbe Enemigos Para ganar Habilidades Sus habilidades ¿No? Y incluso Le salen Partes De Sus trajes O sus cuerpos De los monstruos Que absorbe ¿No? Lo cual Lo hace Un elemento Pues no Muy interesante Para la jugabilidad ¿No? Quiero ver Como El personaje Pues este Va Atravesando Los escenarios De distintas formas Dependiendo De los poderes Que adquiera ¿No? Eso sería Muy muy genial De ver Y ojalá Que Nintendo Pueda Pues este Llevarlo Llevarlo a cabo De forma Óptima ¿No? ¿Sale para Primavera Creo De El 2022 O sale Para Sí Primavera El 2022 Exacto Así que Yo creo que Si Le va a tener Bastante Confianza Este Nintendo Para que sea Su lanzamiento En mitad de año Fuerte Si va Para ir Escalonando Así Con proyectos Fuertes Como le decía Primero Con Pokémon Legends Arceus Creo que De ahí Con Kirby Para darle Y ya Finaliza Con Bayonetta 3 Como para tener Un año Memorable Lo bueno es que va a mantener Esta racha Que más o menos Se perdió Los últimos años Porque cuando salió Switch Era Lanzamiento grande Tras lanzamiento grande Para justamente Promover la consola Y como que Medio se perdió En la transición De ese año De 2017 2018 A 2019 Pero parece que Está regresando Con fuerza Y este Y nada Otro de los Bombazos Y este Sigue un poco Más controversial Creo yo Es Justamente La revelación Del elenco De la película De Super Mario Ah si Si No se Que opinarán Ustedes muchachos Pero para mi Al menos Ver a Chris Pratt Como Como Mario A Jack Black Como Bowser No se Es tan Surreal La verdad Nunca me hubiese imaginado Que llegaría A ese punto Sobre todo Considerando Que estos personajes No es que tengan Mucho diálogo Que digamos En sus juegos Eso no Pero Y aparte Este Creo que El más Que más se ha comentado El más se ha debatido Es el de Chris Pratt Este No sé No lo veo Como tal Haciendo a Mario Pero Por ejemplo Cuando yo vi A Jack Black Y dije Bowser ya Voy a verlo Aunque sea Me cae muy bien Ese tipo Dije ya Quiero Quiero verlo Pero Todavía tengo Mis dudas Con ese elenco No sé Que dice usted Yo igual O sea Bueno Primero que nada La primera Impresión O sea Es que Pucha Miyamoto Ya se ve Tío Ah Si verdad Salió Miyamoto A presentar El elenco A sacar Su sarcófago Pobrecito Hace mucho tiempo Que no lo veíamos De hecho Si pues Ya Con el cabello Cano Ya se le ve Más Más Agentado Pero Ya ni siquiera Para cosas Relacionadas a Zelda El que ya ha tomado La batuta Y pues Iyo Numa Eso que ya Se encarga De la saga Así que Bueno Y sobre el otro Bueno Ya se sabía Pero de todas maneras Igual Duele ver Que Charles Martin Es la voz De Histórica De Mario O sea Incluso que vino Acá al Perú Por el Más Gamer Tech Festival Este Haya sido relegado A Según lo que Lo que dijeron En el En el evento Este Cameos Y Y voces Secundarias O sea Ya no No va a ser La voz De Mario Este Asumo Que debe ser Por un tema De edad Que ya Su voz Ya no es Tan 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 Mario Por ya Obviamente Por la edad Cambia la voz Este Debe ser como Chespirito Cuando Hacía el chavo Al final Del Claro Ya Colgó Colgó El El Barrio Podría ser Wario O sea Podría ser Wario O sea El también Le ha puesto La voz A Hila Así que Vamos a ver Bueno Este Ahora Hubiera Esperado Aunque sea Un teaser O sea Pero Simplemente Que te muestren Así Fotos De los Personajes Uno por Uno Como que Me supo Poco Pero bueno Asumiendo De que Todavía está Para finales Del Del 2022 Así que Aún Hay Tiempo Para Para Saber La Producción Y de que Va la Historia Porque En verdad No se Sabe Mucho Cerca De ello Pero Lanzaron Todito Los nombres ¿No? ¿Qué más Estaba Anna Tyler Que Ella Si La Veo Con La Princesa Peach Sí Como que Queda más En el Personaje Que Por ejemplo Chris Pratt En Mario También estaba Charlie Day Como Luigi Creo Después está Este pata El que salía En el Programa De bromas De perritos De animalitos ¿Se acuerdan? El pelado No me acuerdo Su nombre No me acuerdo Su nombre ¿Cómo se llamaba? Que había unos Programas Muy Famosos Que eran De bromas De animales Y Él lo conducía No recuerdo Su nombre Es un Hombre Morenito Pelado Flaco Keegan Michael K Lo veo Y también Digo Bien rara La combinación Pero que Te llama La atención Te llama La atención Creo que Ese era El ¿Cómo se llama? El objetivo De Nintendo Más allá De Mario Que ya te llama La atención Pero En Filmes Le ha ido Muy mal En la película Mario Recordarán La primera No te deja Un buen precedente Pero ya con Todos estos nombres Y que son De peso En realidad Y también es el tema De que no es Un live action Es animación Del estudio Illumination Que se le conoce Por franquicias Como Speak of me Mi villano Favorito Y tal Entonces como que Ya más o menos Ahí tienes Una fórmula Media ganadora No tanto como En la anterior Película De Super Mario Pero de todas Formas El elenco O sea Las voces De los personajes Va a ser Bien interesante De ver Para serte sincero Voy a estar pendiente Del trailer También llama la atención Saber Cuáles serán Las voces En español O sea Es algo que Ah es cierto En el horario oficial Sí Mario Castañeda Mario Castañeda Como Mario Sí Como Mario Luigi No hace veguete Te conoces Vamos armando El cast El cast latino Para Para la película De Mario Como la princesa Como la princesa Peach ¿Quién puede ser? Un choque No se me ocurre Nadie No se me ocurre Tampoco Pero ahí vamos a ir Armando En nuestro cast Una nota ¿Quiénes deben Doblar las voces De Mario Para la película En español En latín Todos los nombres Galería Nota ganadora Nota ganadora Nota ganadora Y sí Bueno Solo queda haber Más actualizaciones De este proyecto De Nintendo Y de Illumination El próximo año Probablemente De todas maneras Recordar que La película Va a estar en cines Durante las navidades De 2022 A finales de año Así que todavía Hay un largo trecho Por recorrer ahí Y bueno Otro bombazo También Que este sí Creo que Ya Acá el leito Va a ser rant Sobre tal Es La adición De títulos De Nintendo 64 Y de Sega Genesis Al Nintendo Switch Online No o sea La verdad es que Era algo Que ya se había rumoreado Desde hace Varios días Así que Iba a llegar Sí o sí Pero lo que Por lo menos Yo no esperaba Es que llegue Como una suscripción Más Que engloba La suscripción Que ya tenemos Que es la de Este Que viene con juegos De NES Y estos títulos Que han estado lanzando Ajá y Super NES Ahora Creo que El catálogo Inicial Que nos han dado Ha sido Por lo menos Hasta el momento Muy tela Son 8 juegos O 9 juegos De Nintendo 64 Y son 2, 4, 6 Son 14 juegos Del Sega Genesis En cuanto a nombres Podemos ver A Super Mario 64 Mario 64 Mario Tennis Ocarina of Nine En el Genesis Está Golden X Sonic 2 Antes de Star 4 Castlevania Bloodlines Son títulos Que están bien O sea No digo que no Están bien Pero Creo que el catálogo Sigue muy corto Y que te digan Que te van a cobrar más Por eso Ahí sí Tengo muchas Muchas dudas Y es algo Que no No me ha terminado De convencer Y también he visto Muchas personas Que no les ha gustado Este anuncio Así que No sé Qué dicen ustedes Si tuviese Switch Ya Y aquí viene Pero tú no tienes Switch Si tuviese Switch Switch No lo compraría Me quedaría Con la suscripción Que tenemos Hasta el momento O sea Yo creo que Todavía queda ver Cuánto es El aumento Del precio Del Switch Online Con Con estos juegos Con este catálogo Adicional Pero también O sea Ahí está un tema Incluso ético Diría yo Porque muchas personas Dicen Ah Nintendo Te está cobrando Por Roms Que puedes emular Fácilmente En PC Pero Eso es piratería O sea Está teniendo acceso A los juegos clásicos De Nintendo 64 Y creo que Los imprescindibles Como son Ya mencionaste Ocarina of Time Super Mario 64 Mario Tennis Star Fox 64 Incluso Sin Unpunishment Que bueno Para los que Más o menos No conozcan Es uno de los juegos De la compañía Treasure ¿No? Este Responsable de Icaruga Y de otros Grandes títulos Que ni siquiera Llegó a Occidente Si tengo Si no Si tengo bien entendido Llegó a Occidente Se quedó en Japón Así que Es interesante Ver este Este pequeño catálogo Que tienen Y además Está la promesa De que van a aumentar Van a seguir Incluyendo títulos Así como ya ocurre Con Con Ness Y con Super Ness ¿No? Que bueno Que cada De Ness Los suben Uno cada Diez meses O sea Que te aseguran Que te van a dar Un buen servicio El problema Es el problema De la gente Que se ha molestado De que el servicio De online De Switch Que por si es malo Es un mal servicio Es hasta Es hasta ahora El peor servicio Que hay en consolas Porque Definitivamente No es mejor Que el Plus Y el Game Pass Es mejor Que cualquier otro O sea De que Te puedo decir Que el servicio Online de Switch Es el peor Que está en la industria En este momento Y no ofrece nada Aparte de eso Tienes que usar El Ben Si quieres Como si te da Opciones Para comunicarte Porque te acuerdas Que tienes que usar La aplicación Para poder hablar A través Con tus amigos A través de internet No hay buenos juegos Online Que no hay En otras plataformas Que puedes jugar Que solamente Puedes entrar A jugar Los juegos grandes El Mario Kart 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 Es un asco Es terrible Y no vale la pena El único estable Creo que es Mario Kart Mario Kart Es el único estable Y es un juego De hace Diez Siete años Siete años Al menos Es un juego de Wii U Si no Como que Que otro juego Más Tiene para jugar Online Fortnite Ni siquiera Ni siquiera Es la versión Óptima Apex También No es una Versión Óptima Que otro juego Puedes jugar Ni siquiera Tiene Genshin O sea Para eso Te puedes quejar Exacto Entonces Ahí hay Muchas aristas Del tema Lo que ofrece Nintendo En este momento Son buenos juegos Single player Pero para eso No necesito La suscripción Exacto Si me dicen Que van a llegar Pues no Próximamente No sé GoldenEye 007 O Que se yo O el Smash antiguo O el Smash antiguo Pero aún así Te va a dar mal online Porque Acuérdate que El online Del De los juegos De Super Nintendo Es basado en delay O sea De que También Estarían bien Pues no Un Banjo Kazoo Y quizás También por ahí Es que Ahí está el tema De que muchas personas Como que Saben Son conscientes De las falencias Que tiene El sistema online De Nintendo Entonces Al fin y al cabo Si La gente se queja De esto Pero Creo que O sea Tener la opción De expandir El sistema online Sigue siendo Sigue siendo eso Una opción O sea La gente va a elegir Si tomarla Si aceptarla O si simplemente no Entonces Ahí está el tema Ahora No nos podemos mandar A especular mucho Porque todavía No hay un precio Establecido No hay un precio oficial Del aumento del servicio Mucho se teoriza Creo que Fer También es de la idea De que Van a doblar El costo Del Switch online Al menos Su precio anual O sea De 20 dólares A 40 dólares Prácticamente Pero no No hay nada No hay nada Dicho No hay nada Oficial Entonces Resta ver Queda ver Lo que hace Nintendo Y si toma La decisión Correcta Porque ya De por sí Anunciar esto No ha sido Muy bien recibido Por su comunidad Claro Es que Yo pienso Que Como ya lo han dicho Ustedes O sea No hay un gran Incentivo Como para Aumentar el precio Y Yo lo que Opino Y por lo cual Yo dije Justo les comentaba Antes el programa Era que Van a doblar El precio Era porque Creo que Ya están Haciendo Este salto De precio Para Como que ya Tener ya El pretexto Para En ese precio Ya ofrecer Juegos De Gamecube Por ejemplo O sea Ya Algo que sí En verdad Justifique El hecho Del aumento De precio Pero De ahí Con lo que Con lo que Actualmente Ofrecen Este Y Agregándole Juegos De Nintendo 64 Por más Que haya Mucho Recuerdo Mucho Feeling Acerca de ellos O los de Sega Genesis Que Sinceramente No son muchos Tampoco O sea Tampoco que Sega Genesis Tenga una batería De juegos Increíble Si me sabe A poco Y si Si Este Lamento Que Que Hagan tomado Esa decisión Al menos Por ese Sentido De De Tener De que Tenía que Subir el precio Para un producto Que en verdad No es tan Sobresaliente Ahora Como comentario Aparte O sea Imaginarme A un Joven O adolescente De los 90 En plena guerra De consolas Que En la máquina Del tiempo Volver y decirle Sabes amigo Desde acá 20 años Este Sus juegos De Genesis Van a estar Dentro de una Consola De Nintendo O sea Es Este Creo que Me diría Estás loco O sea Y muchas cosas Más Creo No es peor O sea Nintendo Y Sega Van a ser Una alianza Para que Los juegos De Genesis Lleguen Gratis A su Bueno Gratis Entre comillas A su Sistema A su Servicio Online Creo que Primero Te cuestionarían ¿Consolas Con Online? Ah El viajero Del tiempo Y eso Que estamos Dejando de lado También los mandos Que están 50 dólares Oye Cada uno Eso es cierto Bueno Hay muchas personas Que son muy detractoras Del mando De 64 Eso es para los Los loquitos Oye Y lo peor Y justo Hablando justo Para los Los loquitos O sea Europa va a tener La versión Buena Digamos Del mando De Sega Genesis Así que La revisión Con 6 botones Así que Y va a ser Exclusiva de Europa Así que No sé por qué Han tomó esa decisión Pero bueno Así que Así están Bueno Eventualmente Jory hará una Que renieguen Como en los viejos tiempos Hasta en eso Quieren 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 Enterar la nostalgia Hasta en lo que Reniegabas Bueno Ahí está El tema Es un tema Debatible Creo yo Y bueno Queda a ver Qué hace Nintendo Cómo Vuelve esta Esta nueva opción De su servicio online Más atractiva Para las masas Resta a ver Eso Bueno Después El Nintendo Direct Creo que esas fueron Las grandes bombas Porque luego Anunciaron Anunciaron Que El personaje final De Super Smash Bros Ultimate Va a ser Anunciaron 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 Exactamente Anunciaron El anuncio Del nuevo personaje Este Que va a ser El 5 de Octubre ¿No? Ya finalmente Espero ¿No? Ojalá Sakurai ya Se va a tomar Unas largas vacaciones Al Caribe O algo así Ojalá Sí Lo merece No está chambeando En este En este proyecto Pucha porra Y lo va a merecer más Porque va a traer a Crash Así que Se lo merece el doble Yo he leído rumores De que va a ser Alfen El personaje Uno de los protagonistas De Tales of Arise Pero sinceramente Sería un golpe La gente está esperando Un gran personaje Para cerrar todo Yo espero que no Porque van a hacerle Review bombing A Tales of Arise He visto He visto uno de Sora Pero el más gracioso Que he visto Fue uno de League of Legends Este sí Me mató la risa Porque justo ese día Creo que comienza El campeonato mundial Y querían Y lo estaban relacionando Ese sí es el más Absurdo de todos Que he visto Oye pero te imaginas Un personaje de League Ahí Es que Podría ser Te podrían echar Pero imagínate Todo el daño Que le haría Con la comunidad Tan tóxica Que somos Los de League of Legends Y peor Los de Smash No van a querer Y se va a armar La grande Unidades tóxicas Colisionando Ahora lo que sí Y yo también Creo que le pongo Unas fichitas Es que Es posible Que en esa fecha También se anuncie La versión No Ultimate O sea ya La edición Que incluye Todos los DLC El director De Smash Sí Porque Son no sé Cuántos DLC Así que Sí pues Necesitan Un juego Un pack Que cierre todo Entonces De hecho En el Nintendo Direct De Japón Se anunció Esas versiones De Legend of Zelda Race of the Wild Y cuál otro más No me acuerdo Cuál era Que era también Así Las ediciones definitivas De un par de juegos O sea Eso no estuvo En el direct Internacional Ah Míralo Bueno Entonces Me imagino Que deberán hacerlo Eventualmente Porque si ya Tienen un precedente No veo Por qué No hacer lo mismo Con Smash Que tiene tantos DLC A no ser De que quieran Seguir Pues no Sacando Ingresos De ahí Pero bueno Resta ver Quién va a ser El último personaje De Smash Y ojalá Pues no Que Que sea alguien Interesante Al menos No hay otro nombre Que sea Crash No Que sea El de Fortnite ¿Cómo se llama? El personaje Básico Agente Agente Ya está Ya listo ¿Quién quiere Que salga Una vez Para terminarlo bien? Yo quiero que salga Zora Punto Y es posible Lo peor es que es posible Que salga Zora Pero Pediría Pero Pediría Bien Pero bien Grande Pero sea quien sea Te he puesto que Nadie va a estar de acuerdo O sea No va a contentar a todos O sea Si es Crash Lo va a hacer ¿Por qué no me hace? No creo No creo Pero bueno No va a contentar a todos Hay gente que quiere Ryman Hay gente que quiere Crash Hay otros que quieren No sé Zora O Miles de personajes Que hay Hay tantas posibilidades O Dungai O no sé Master Chief Hay gente que ya se va A A los extremos Pero Pero si O sea Yo creo que nadie Va a quedar contento Con el final Tiene que desaparecer Y los mojitos Que hacen notas Que va a llegar Un personaje LOL También Eso ya exagera Por eso Después de la revelación De ese último personaje Sakura ya tiene que Fugar Definitivamente A Islas Caribeñas Desaparecer Completamente Dejar ahí En su casa Oye Pero cuál será Su futuro de él O sea Eso es lo que más me intriga O sea Que va a ser Post Post Smash O sea Ya no Tal vez Hacer Smash Lo mantiene Joder Por eso Es un secreto Al día siguiente Que acaba Smash Hasta que ya lo vemos Peor que Que Miyamoto Eso es cierto Tener algo De actividad así Por más que sea Bien cansado Es lo que lo mantiene Ahí pues Y después ya No tener nada Se nos va abajo Yo pienso Que va a descansar Y ya va a estar Trabajando en otros Smash En una En la siguiente Consola Ah sí Bueno Pobre hombre Pero ya Sigamos Este También se mostró Gameplay De Splatoon 3 Este gran título Este multijugador De Nintendo Que de verdad Ha tenido bastante Cogida Este Entre la comunidad De jugadores De Switch Y tal Y de bueno De las consolas De Nintendo Creo que se ha vuelto En una de sus De sus IPs Más rentables También en los últimos Tiempos Y que bueno La verdad Es que los juegos Este Se ven muy muy divertidos Va a tener Mucho contenido Nuevo También pues No regresan Modos de juego Que ya han estado En los anteriores Este Dos títulos Y tal Así que bueno Para los fans De Splatoon Este Me imagino que Este gameplay trailer Ha debido ser Bastante bueno Pasando a otras Este A otros anuncios También se reveló Pues este Que también ya estaba Filtrado Re-contra-filtrado Diría yo Este Castlevania Advance Collection ¿No? Este Esta recopilación Que junta Los tres juegos De Castlevania De Game Boy Advance En En Switch Y tal ¿No? Este Y bueno Creo que luego Ya podemos ir Mencionando Los Los anuncios Un poco más bajos Pero que de todas maneras Este Contentaron A cierto sector Por ejemplo El El port de Knights of the Old Republic Para Switch Que yo no me lo esperaba Muy mal Este Timiado La verdad Después de lo que Ya se va a venir Para Playstation 5 Que es Un remake Como tal Así Y que te salga Esto a Nintendo Ya No sé Hay gente que se quejaba Todavía Que decía Se ve como un juego De Play 2 Bueno Que es de esa época No sé No sé De qué hablas Es el remake Solamente que así Se ve en Switch No dudo que se Vería así Bueno También está Pues la expansión De Monster Hunter Rise Que se va a llamar Sunbreak Más contenido Para los cazadores De monstruos De este título De Capcom Mostraron Nuevos Los tableros Que van a regresar ¿No? En Mario Party Superstars De los primeros Tres títulos De la saga Que salieron Para Nintendo 64 El juego ya está Próximo a salir El 28 de octubre El juego salía Con 4 niveles Ya era hora Ya tenías que tener algo Sí Lo bueno es que Las estrellas van a volver A costar 20 monedas Así que Con eso ya estoy contento Porque en el nuevo Vas Muy light También se anunció Un juego nuevo Este Dirigido ¿No? Por Yoko Taro El creador De Nier Otomata Nier Y Drakengard Que es Voice of Cards Un juego que de verdad Se ve bastante interesante Incluso liberaron una demo Es un RPG RPG de cartas ¿No? Algo así Sí O sea Prácticamente Todo se juega con cartas En el título Y La verdad que me interesa mucho Porque Yoko Taro Es muy conocido Por darle pues Un twist Así Brutal A los géneros En los que trabaja ¿No? O sea Ya lo he mostrado Con Nier Otomata Con Nier Así que Vamos a ver Qué ha hecho Con este género De las cartas ¿No? O sea Ya me imagino Las locuras Que debe haber plasmado En ese título Pero bueno El juego sale El 28 de octubre También Así que No estamos muy lejos De verlo También se anunció Un port de disco Elysium Para Switch ¿No? Que sale Mario Kart De Final Fantasy También Ah Ah Chocobo GP ¿No? GP Exacto Sí Chocobo GP Que va a salir En el 2022 Y va a ser exclusivo De Switch Por lo que tengo entendido Y sí Justo con lo que dice Leo O sea Es un Mario Kart Un Diddy Con Racing Como quieran llamarlo De Final Fantasy ¿No? Con personajes secundarios Chavo Kart Chavo Kart No se lo había dicho Chavo Kart Chavo Kart Un gran juego Un de estos géneros ¿No? Del este Karts Para De esta franquicia Tan icónica Del RPG Y bueno Ahí está Se ve interesante La verdad ¿No? El hecho de acumular Este Los power-ups Para hacerlos más fuertes Es algo que Me hace cortar mucho A Diddy Con Racing Así que Ojalá que salga Todo chévere Se anunció una Se mostró un tráiler De la expansión De Hyrule Warriors Age of Calamity ¿No? También Anunciaron Otra vez Un anuncio Dentro del anuncio ¿No? Que va a haber Un este Un direct Enfocado solo En Animal Crossing ¿No? En Animal Crossing New Horizons Que se va a emitir En octubre Así que bueno Para los fans De esta saga Ya ahí tienen Bastante carnecita De donde Este Coger Se mostró Nuevo contenido Para Mario World Super Rush También se mostró Este juego Que salió Para 3DS Creo De Disney Que se llama Disney Magical World 2 Y bueno Por lo que tengo entendido Creo que puedes Un check Edition creo Una vaina así Es un Kingdom Hearts Sin las locuras De De ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya ni me acuerdo Y lo tengo tan presente No muro Ahí está No muro No En realidad No es eso Es para que puedan Explorar Los mundos De las franquicias De Disney Bastante interesante Esto también fue Como que medio Interesante Medio polémico Porque anunciaron El cloud version De Dying Light 2 Para Switch Lo curioso Es que A la par Revelaron Que va a llegar Como que una Versión Definitiva Del primer Dying Light Para Switch Así que Ojalá que Que salga bien Porque este juego Pues este Pinta muy bien Un nuevo trailer De Triangle Strategy Este nuevo RPG De los creadores De Octopath Traveler Que esperemos Que tenga el mismo Éxito Que 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 su anterior Juego Parece que están Tomando bastante En cuenta Muchas recomendaciones De la comunidad Que pudo probar La demo Y tal Así que Nada Esperemos que sea genial Yo estuve interesado En Octopath Traveler Me acuerdo Pero después vi el precio En Steam Que valía como Un triple A 250 soles Y se me fue El interés La verdad Ah si 200 lucas Creo que está En Steam Es típico Square Así que Que no te sorprendas La verdad Amiguito A ver También mostraron Un nuevo trailer De Metroid Dread Que la verdad Me tapé los ojos Porque siento que Me van a spoilear Demasiado los juegos Y ya está a punto de salir Y quiero jugarlo Sin Sin muchos Spoilers Shadowrun Trilogy Que sale En 2022 Bueno El que ya mencioné En lo que jugamos Esta semana Que es ActRiser Renaissance El remake ActRiser Que ya está disponible También para Todas las plataformas En las que Ha salido PlayStation 4 PC iOS Android Y Switch Obviamente Anunciaron un Compilado De los episodios 1 y 2 De Delta Run El juego Del creador De Undertale Que es Toby Fox Tengo entendido Que estos dos Son gratuitos Toby Fox Los lanzó De forma gratuita Para todos Así que Si les gustó Undertale Pues denle una Chequeada A este juego Y en un reel Algo Rápido Que Mostraron Hot Wheels Unleashed Que Ya sale El 30 de septiembre Surviving the Aftermath Que sale en invierno 2021 Shin Megami 1065 Que no sé Cómo rayos Lo metieron En este reel Porque merecía Su trailer Aparte Porque Japón Lo tuvo Sale ya El 12 de noviembre Por fortuna Wreckfest Sale en otoño 2021 Arcade Classics Pac-Man Que ya está disponible Arcade Classics Xavius Que ya está disponible Y Room Factory 5 Un RPG Muy Muy interesante Muy carismático Increíblemente Mostró Una pareja Gay Casándose Increíble Nunca vas a poner Vas a poner Oye Ni me había acordado En ese reel Sigo bastante Sale Bueno El 25 de marzo De 2022 Y creo que eso es todo Con eso ya cubrimos Todo lo que mostraron En el Nintendo Direct Para finalizar Pues no Este Muchachos ¿Qué les pareció el Direct? ¿Qué calificación le pondrían? Bueno Malo Regular No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho Bueno Yo particularmente Creo que Después de Tanto esperar Creo que Bayonetta 3 Se llevó todas las Las miradas Y ocultó un poco El poco contenido Sinceramente Hay que decirlo O sea Y él aún lo ha dicho O sea Pesos pesados Contamos cuánto Unos Unos Cuatro o cinco Entonces Este Ya de ahí Lo demás es Este relleno Así que yo pienso De que Si bien es un Un Direct Bueno O sea Tampoco hay que Hay que decir Que fue excelente Simplemente Ha sido mejor Que los anteriores Y ha tenido un contenido Que se esperaba ¿No? Que ahora solamente Falta a los demás ¿No? O sea Porque hay Hay varios juegos Que están en agenda Que todavía no No sabemos nada De su estatus Este Desde hace mucho tiempo O sea Metroid Prime 4 Este El propio La propia secuela De Breath of the Wild Que también ya fueron Simplemente Mencionadas Y No tenemos Más información Gameplay y demás Así que vamos a A esperar eso ¿No? Pero de todas maneras Como resumiendo Estoy Satisfecho Digamos así Satisfecho Estuvo decente Estuvo decente El Prime 4 Ese si va a ser El nuevo The Last Guardian Creo Este Pero No se sabe Solo el título Y ahí quedó Sí Y que resetearon El desarrollo Y que resetearon Todo Exacto Bueno Pero sí Decente dejó buenas Por lo menos Con esos anuncios Fuertes Y Dejó Buena sensación Ahora Dentro de los generales Creo que El evento De Playstation Que fue hace un par De semanas Y se llevó Se llevó De encuentros En anuncios Más o menos ¿No? Pero Para También De que salgan De un día para otro Estos anuncios De Nintendo Le da un toque Más especial Creo también Bueno Nintendo No solamente Direct Sino también Te anuncia De un día para otro Un lanzamiento O sea Mario Mario Paper ¿No? Paper Mario Perdón Lo anunciaron Creo que Un días antes Nomás de su lanzamiento Ya estaba Ya listo Sí Es cierto O el mismo UpRiser ¿No? Que ya lo anunciaron Y ya estaba listo Ya el juego Para hacer Así es Entonces Sí Es lo Particular De Nintendo Direct Y esperemos Que siga Pues no En esa línea ¿No? Clos ¿Qué te pareció El Nintendo Direct? También Es que No me siento Súper emocionado Supongo que Metroid Cuando salga Ya Es que Como ha pasado Tanto tiempo Que Solamente Esperas Ya que salga ¿No? Como que ya sal Lo demás Ya no te emociona Solamente quieres que salga Una buena vez Y ya Eventualmente saldrán ¿No? Ahorita viene Ya viene Krusty Al campamento Pero Aparte de eso Bayonetta Es que Si te das cuenta Bayonetta Siempre demora Un montón de tiempo Porque Todos los juegos Bayonetta Se han demorado Años y años Se demoró más Que cualquier otro juego Pueden salir Y o sea Que dijo Ya lo No sé Porque ya Obviamente Confío en De que el juego salga Confío en Camilla De que saca el juego No hay duda Y de que salga De que sea salir Va a salir Estoy seguro O sea de que El anuncio Del juego ya Como que es un poquito Más bajón Para mí Porque No es como si hubiera Mostrado a Dante Pues no en el tren Pero aparte de eso Ha sido correcto Ha habido La única sorpresa Más grande para mí Fue ActRacer Que Quien recuerda ese juego Quien recuerda ese juego Y Y obviamente Estuvo la mal La desconfianza Del nuevo sistema Online Que va a traer Aparte Eso diría que ha estado bien O quizás son los anuncios Que ya no se sienten Como lo mismo Ahora Lo que si te deja De enseñanza Es que para el 2022 Si eres un gamer Que tiene toda la consola Necesita bastante plata Para jugar Títulos Títulos fuertes Todos los anuncios Que han sido De mitad de año Ha sido para Para todos Para el próximo Para el 2022 Así que Guarden Guarden su dinero Si es que tienen Su Switch Su Play 5 Porque el año Que viene Se viene con todo Desde años Que han sido golpeados Por la pandemia A años ya Un poquito Saliendo de esta Crisis mundial Ya está llegando Está llegando Una temporada muy fuerte A lo largo De todo el año Definitivamente Así que Así que Nada Nada gente Gracias Más bien Con eso Vamos cerrando El episodio 83 De ProGamer Podcast Gracias a todos Los que se han quedado Hasta con nosotros Hasta este momento Ha sido una conversación Larga Pero amena Y muy muy Entretenida Y con mucho Mucha información De todo lo que se ha ido Dando Suscitando En la industria De los videojuegos En los últimos días Muchas gracias muchachos Antes de despedirnos Ya saben Pueden encontrar Nuestras notas De videojuegos Seguen en ProGamer.RBP A mi me encuentran En Twitter Y en Instagram Como Y es un gusto Siempre Conversar con ustedes Y escuchar Y transmitir Todo lo que Hemos estado viendo Hemos estado jugando A todos nuestros oyentes Muchísimas gracias Ser Despídete por favor Chévere Genial En verdad Que he pasado Hasta poco más De una hora Hablando de videojuegos En verdad Ha sido chévere Debatir Del direct Contarnos Que estamos haciendo Siempre Siempre Es un gusto Compartir con ustedes Y bueno A la gente Que nos escucha Muchas gracias Como siempre Y para mi Bueno Si quieren Leer mis notas Solo si quieren Entran a la web De RPP Entran a la sección Blogs Ahí está Más consolas Ahí pueden encontrar Mis análisis Listas Rans Comentarios Etcétera Y aparte en Facebook Y Twitter Como Más consolas Y bueno Estamos ahí En redes sociales Y también Bueno Si quieren Buscar en mi Twitter Personal Estoy en Arroba FChuquilla Hasta la próxima Cuídense Gracias Fer No se olviden Gente Que pueden Encontrarme Jugando Muchos videojuegos En mi canal YouTube En Youtube.com Slash Lack Maldito Donde Ya voy a empezar A comenzar A jugar El Second 2 Otra vez Por fin Lo demoré Masiado Pero por fin Voy a cumplir Y voy a terminar Ese juego Y también Aparte de eso Cualquier cosa Que juegue El fin de semana Ya se viene MeltyBlock O sea que voy a estar Probándolo este jueves Cuando salga Y también Cuando Cuando salga el juego De Nickelodeon Que también lo quiero probar Porque quiero probar Ese netbook Va a tener rollback Vamos a ver que tal va Avisas Con Juega con Parsec Con el microx En el parsec No es roll Lo más chistoso Es que si juego Es que Si juego con Parsec No estoy probando Estoy probando Lo online De Parsec No el online De juego Ah si es cierto Tienes que probarlo Pero igual Después avisa Para jugarnos Unas partiditas Para sacarte la mugre Con Patricio Estrella ¿Has visto A Thor Berry? No A Thor Berry Le han dado El ataque De dormirse De Jigglypuff Para pegarte con Danny Phantom Como siempre Está buena Esa combinación Yo no avisa ser Tampoco Que imposible O sea que no Tampoco a Cosmo Y me echándose Con 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 Esponja Si o no Seguro va a venir En DLC En DLC Tiene que venir Pero hay Steampi Todo el día Nomás Pero tampoco hay rojo Que falta un montón Invasor Sim Sí Así hay Oigan Espero que no Listo Gracias por ¿Sabes qué? Que es otra conexión Curiosa La voz de Sim Es también la voz De Racing Psychonauts Así Datos curiositos Que siempre salen Gracias Cloxinho Enrique Nada Gente Muchas gracias Por acompañarnos Si es que han llegado A esta parte Del podcast De verdad Como siempre Un gusto Poder conversar Con Con ustedes Muchachos Sobre Videojuegos Y nada Si Quieren leer Algo De mi trabajo Estoy Escribiendo reseñas De vez en cuando En Parallax.com.p Y La última Que he subido Pues O lo que han subido Tales of Arise Así que Si Tienen Como que Dudas Acerca De lo que Pueden Esperar Del juego Y O Quieren Darle una Chequeada Pues Quizás La review Les ayude En En su Compra Y Nada más Espero que Nos podamos Volver a oír En el próximo Episodio Chau Chau Listo Gente Muchísimas Gracias por Acompañarnos En este Episodio Y nos Estamos Escuchando La próxima Semana Chau 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 Todos somos Gamers Todos somos Esports Todos somos ProGamer Podcast Chau